Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar desde el Comité de Educación y Desarrollo Organizacional de AMCHAN que hemos venido preparando. Nos complace darle las bienvenidas a este webinar que va a ser sobre programas de formación y estudios en el extranjero de parte de Ciudad de Saber. Sabemos que hoy en día vivimos en un mundo cada vez más interconectado, donde la educación es fundamental para dar un crecimiento sostenible a nuestras organizaciones, por lo que este webinar tiene el objetivo de darles a conocer un poco de estas iniciativas que hay en el mercado a través de Ciudad de Saber y cómo pueden contribuir a ese crecimiento personal y profesional de nuestros colaboradores, familias, estudiantes. Sabemos que Ciudad de Saber es un centro de conocimiento, de innovación, que ofrece un entorno propicio para el aprendizaje, la colaboración y el desarrollo de habilidades claves. Esperamos que todos puedan tener una nueva perspectiva sobre este tipo de experiencias de formación y estudios en el extranjero y que pueda ser enriquecedor para nuestras vidas y para contribuir con el éxito de nuestras organizaciones. Entonces, sin más, quisiera darle la palabra a mi compañera Yamilet, que es la Chair del Comité de Educación, para que nos presente a los expositores. Adelante, Yamilet. Muchas gracias, Milagro. Bueno, tenemos el gusto de contar el día de hoy con la participación de David Aguilar, que es profesional del área de desarrollo de negocios en organizaciones internacionales. Tiene un máster en Business Administration y es egresado del Instituto de Empresa IE de España. Actualmente se desempeña como gerente de asuntos académicos de la Fundación Ciudad del Saber y lidera el ecosistema académico de la comunidad de Ciudad del Saber, con el objetivo de atraer y consolidar programas académicos innovadores que complementen la oferta académica nacional. También contamos con la participación de Vilma Falconet, quien es directora de Relaciones Públicas de la Fundación Ciudad del Saber. Es enlace desde la presidencia ejecutiva de la Fundación para formar alianzas y proyectos que ayuden a comercializar la imagen y los logros de la Fundación. Administra y diseña contenidos académicos personalizados para las agendas de trabajo de los programas de movilidad estudiantil en diferentes campos de estudios. Es egresada de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo de la USMA y tiene un MBA en Mercadeo, Marketing y Promoción del Aula CIT. También tiene un diplomado de Marketing de Kellogg School of Management en la Universidad de Northwestern. Agradecemos a ambos su participación el día de hoy. Estamos muy emocionados por conocer los programas que nos van a compartir. Y sin más, les cedo la palabra a David. Muchas gracias, Yamilet. Y buenos días a todos y todas. Gracias a AMCHAM y al Comité de Educación y Desarrollo Organizacional por este espacio. Y bienvenidos a todos y todas en esta presentación en la que buscaremos fundamentalmente profundizar sobre la oferta académica de Ciudad del Saber. Que, como decías hace un minuto, pues se trata de una comunidad innovadora que impulsa el cambio social a través de la ciencia, el humanismo y los negocios. Y en el centro de esa, que es nuestra misión, pues está justamente todo el tema de la oferta académica que brinda este ecosistema al país con el objetivo de hacerlo más competitivo. Mi nombre es David Aguilar. Formo parte del equipo de desarrollo de negocios de la Fundación Ciudad del Saber y particularmente estoy a cargo del área académica. Así que, bueno, empezamos, Federico, por favor, con la siguiente. Gracias. Gracias. E inicio esta presentación compartiéndoles que desde el ecosistema de Ciudad del Saber apostamos a construir un futuro de Panamá a través de las alianzas entre la academia, el sector público y el sector privado. A manera de contexto, les comparto, siguiente slide, por favor. Les comparto que desde Ciudad del Saber buscamos impactar o incidir a través de diferentes, digamos, entornos, primordialmente a través, por ejemplo, de la innovación y el emprendimiento. Desde muy temprano, esta organización, esta fundación privada sin fines de lucro, identificó que la innovación y el emprendimiento sería, sin duda alguna, un área de enfoque que nos permitiría como Fundación maximizar nuestra incidencia y nuestro impacto, dinamizando el ecosistema de emprendimiento, dado que allí vemos un motor, sin duda alguna, de desarrollo económico y social. Impactamos a través de un campus, como muchos saben y nos comparten, y les invito a ver el fondo de mi compañera Vilma, pues somos un campus, digamos, que, como saben, solía ser una base militar y esta fundación se dio la gran tarea de transformar, y nos seguimos dando esa tarea porque es una misión que no acaba todavía, de transformar este campus de una base militar a un espacio abierto para todos y para todas, donde se estudia, donde se investiga, donde se desarrolla investigación y desarrollo, a la redundancia, y toda esa transformación de ese campus buscamos hacerlo a través de toda una serie de prácticas enfocadas en sostenibilidad ambiental, a través de un urbanismo, de desarrollo urbanístico sostenible, que es, digamos, como la pauta que hemos seguido para poder transformar este campus en los últimos 25 años. Buscamos también impactar a través de la cultura y la comunidad. Hace nada mencionaba el tema de que, como saben, somos una antigua base militar, que por naturaleza es excluyente, es un espacio cerrado, es un espacio que, digamos, limita su acceso, ¿no? Justamente a través de la cultura y una agenda cultural muy rica, buscamos en esta fundación, pues, atraer a la ciudadanía a que disfrute y haga suyo este campus, de manera que, pues, la cultura para nosotros es un elemento central a través del cual impactamos con este proyecto, ¿no? También buscamos impactar a través de un relacionamiento muy cercano con el sector privado, particularmente con empresas que cuentan con un perfil de investigación, desarrollo e innovación. Por eso tenemos un hub de diferentes empresas que forman parte de nuestro ecosistema. También buscamos impactar a través de todo un hub que se consolida acá en Ciudad del Saber, no solamente de agencias de Naciones Unidas, somos un hub de Naciones Unidas para la región, pero adicionalmente también a toda una serie de ONGs que trabajan en términos de cooperación y solidaridad, y que para nosotros es muy relevante porque no nada más trabajan para Panamá, sino también para la región. Y por último, y lo dejo de último, obviamente, por la temática de este espacio, la formación, ¿no? Esta fundación busca impactar al país de una manera positiva a través de la formación y particularmente lo hacemos atrayendo programas de educación superior al país, programas internacionales, programas competitivos, programas que complementen la oferta local de manera de elevar juntos, a través de la educación superior, pues el nivel del país y por tanto tener un Panamá más competitivo, ¿no? En este, si podemos pasar a la próxima, por favor. Entonces, en este sentido, lo primero que quiero compartirles en términos de este ecosistema académico, y aquí vamos a hacer como un zoom-in en ese punto de impacto a través de la formación, lo primero que quiero compartirles es que este ecosistema está integrado por diversas organizaciones, que es del sector público, del sector privado, del sector intergubernamental, colabora, desarrolla y complementa el sector académico nacional, ¿no? Entonces, en este sentido, pues tenemos alrededor de 27 entidades académicas de todo tipo, de las cuales el 48% es de origen internacional, para nosotros eso es muy relevante también, porque nos da, digamos, un poco la referencia del nivel de internacionalización con el que cuenta nuestro ecosistema, ¿no? Ese ecosistema que al final está representado, digamos, mayormente entre institutos de educación superior y universidades. Tenemos un conjunto, y ahí les doy un ejemplo, que es un instituto de educación superior para nosotros, por ejemplo, un business school, ¿no? Es ese tipo de instituto, o el Instituto Centroamericano para Administración Pública, por ejemplo, que es otro que forma parte de nuestro ecosistema, ¿no? También tenemos universidades, por supuesto, como puede ser Florida State University, que obviamente es una universidad que aporta muchísimo, digamos, en cuanto a una oferta diferenciada, competitiva e internacional al país. También tenemos entidades gubernamentales que trabajan, digamos, en temas de educación, robusteciendo, digamos, como el ecosistema académico del país. Y asimismo también ONGs, empresas de tecnología, etcétera, que también forman parte de ese ecosistema académico. ¿Podemos, por favor, continuar a la siguiente? Acá también me gustaría compartirles que, obviamente, ante un contexto en el que la OSD estima que la tecnología será capaz de transformar, y está siendo capaz de transformar radicalmente, a más de mil millones de trabajos en la próxima década, vemos cómo nuestra comunidad se adapta también en términos del formato o el tipo de credencial, digamos, que otorga a través de su formación académica, ¿no? Entonces, nos encontramos con un ecosistema completo de aproximadamente 150 programas académicos que se desarrollan desde esta plataforma que es Ciudad del Saber y que se ofrecen a la ciudadanía e incluso a otros países, por supuesto, ¿no? Porque desde este ecosistema nuestros socios académicos, pues, imparten programas para Panamá y para la región. De toda esa programación académica, me parecía relevante compartirles un poco cómo es ese breakdown en términos de qué tipo de credencial. Ahorita les daba ese contexto en términos de esa revolución tecnológica y laboral que obviamente impacta y, por tanto, impacta también en el ecosistema de información para dar un poco ese contexto de cómo nuestro ecosistema está completamente, digamos, como alineado con esa tendencia, por lo cual, en gran medida de esos 150 programas, el 52% se enfoca en educación continua, ¿no? Que, como sabemos, es un formato, digamos, un tipo de credencial que permite mucha mayor agilidad, que permite muchísima mayor adaptación al mercado y a sus necesidades, que puede, digamos, con mayor rapidez, adecuarse y alinearse con las necesidades del sector productivo, pero también, por supuesto, digamos, y en línea con nuestro objetivo como ecosistema de elevar el nivel de especialización del recurso humano, pues también encontramos con una buena oferta en términos de maestrías y posgrados, ¿no? Igualmente de licenciaturas y, en menor medida, digamos, técnico superior y doctorado, ¿no? Pero al final, digamos, en nuestro ecosistema hay una representación muy interesante de diferentes tipos de credenciales, ¿no? Si podemos continuar, por favor. Luego, también en términos temáticos y en línea con nuestro enfoque sectorial, Ciudad del Saber tiene un enfoque como ecosistema de potenciar ciertos sectores que son claves para la economía, que son claves para ser de Panamá un país más competitivo, y en ese sentido nuestra oferta académica abunda en tecnología y gestión empresarial, ¿no? Que al final es parte de lo que ha sido la apuesta por muchos años de Ciudad del Saber para seguir elevando ese nivel del país. Pero también vemos, digamos, cómo este ecosistema impulsa, digamos, como temáticas emergentes, por así decirlo, como por ejemplo industrias creativas y culturales, que es eso que ponemos allí como ICC, que representa alrededor del 12% de nuestra oferta académica en términos temáticos, ¿no? Ciencias sociales alrededor del 9%, y tenemos, digamos, brechas todavía que cerrar, ¿no? En términos, por ejemplo, de biociencia, en términos de transformación digital, en términos de sostenibilidad, que son temáticas, digamos, que para nosotros también, como un parque científico y tecnológico que somos, pues buscamos también seguir desarrollando, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues tenemos allí caminos que seguir, digamos, andando para poder seguir cerrando estas brechas. Si podemos seguir a la próxima, por favor. Entonces, toda esta oferta genera un grandísimo aporte al país, porque genera oportunidades para que la ciudadanía se forme, se desarrolle. Ahora, también me parece muy relevante compartirles, digamos, no nada más desde el punto de vista como genérico, sino entrar un poco como en ciertos ejemplos breves que les quiero compartir de cómo este ecosistema aporta al país en términos de formación, ¿no? Más allá de lo que les acabo de presentar. Así que, si podemos continuar a la próxima, por favor. La primera idea que quiero compartir es que la oferta que nace de Ciudad de Saber diversifica la economía. Para nosotros, digamos, Panamá ha sido tradicionalmente conocido por una economía basada en comercio, en logística. Sin embargo, pues, en un mundo y en una economía de constante cambio, pues la diversificación económica se hace clave para reducir la dependencia de sectores específicos, ¿no? Entonces, en ese sentido, les comparto un ejemplo de cómo desde Ciudad de Saber, a través de la formación, buscamos diversificar la economía, ¿no? Nosotros contamos con una universidad de Estados Unidos, la Universidad Interamericana de Puerto Rico, que es una universidad afiliada a Ciudad de Saber y que desde el sector académico busca construir, digamos, busca desarrollar un nuevo sector, digamos, nuevo en Panamá o emergente en Panamá, que es el sector de los videojuegos, ¿no? A través de tener en Panamá y en Ciudad del Saber la primera licenciatura de Centroamérica en desarrollo y diseño de videojuegos. Entonces, al final, eso para nosotros es algo fantástico porque obviamente permite cómo podemos apostar, ¿no? A un sector que está desarrollándose si no tenemos a personal calificado formalmente para poder ejercer, digamos, en ese sector, ¿no? Entonces, desde ese sentido, digamos, es una idea para nosotros muy poderosa que la oferta diversifica la economía. Por favor, pasamos a la siguiente. La próxima idea es que la formación que se genera desde Ciudad del Saber eleva y potencia el nivel del talento local. A medida que Panamá busca avanzar hacia una economía más diversificada y competitiva, pues obviamente se necesita un talento más formado, un talento más competitivo y definitivamente vemos que a través de esa creciente demanda de talento el sector productivo e incluso el sector de ONGs debe volcarse también a formar gente, ¿no? A través de formatos más de aprender haciendo. Entonces, es un poco nosotros como parque científico y tecnológico que somos, que buscamos conectar sector privado con sector académico, pues vemos muchísimo poder en esta idea porque vemos un sector productivo que no se queda esperando a que la universidad haga todo el trabajo, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos una empresa tecnológica que forma parte de nuestro ecosistema que se llama Personal Soft. Ellos definitivamente lo que están haciendo es formar nuevos talentos, formar nuevo talento digital, particularmente a través de todo un programa, digamos, en el que buscan, sí, pues a través de programas de formación experiencial, ¿no? De permitirle a estudiantes que se integren y que vayan desarrollando entonces ese talento desde el sector privado, ¿no? Eso complementa muy bien, digamos, como todo lo que puede venir de una formación teórica, de una formación universitaria, ahora, digamos, rápidamente conectada con el sector productivo, ¿no? Para nosotros eso es una parte muy potente, al igual que tenemos, por ejemplo, una ONG que se llama Comunidad Dojo, que se dedica a formar a talento juvenil, a estudiantes, digamos, de muy, digamos, de edades más jóvenes, los mete, digamos, en formatos mucho más ágiles para enseñarles temas de ciberseguridad, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo la ONG también tiene muchísimo que aportar en términos de formación, igualmente dentro de estos, digamos, formatos mucho más ágiles, ¿no? Sí, continuamos, por favor, a la siguiente. La formación que nace de Ciudad del Saber fortalece ecosistemas de innovación a través de una oferta académica novedosa, ¿no? Eso es para nosotros igualmente. Nuestro objetivo, ya decíamos, era, es complementar la oferta local a través de programación académica que no haya en el país, que sea innovadora, que sea diferente. Por eso, la colaboración entre la academia y el sector público, digamos, es algo muy interesante que ocurre en Ciudad del Saber, ¿no? Tradicionalmente pensamos en la academia con el sector privado, pero qué tal si le metemos, digamos, a esa fórmula en el sector público, porque sin duda, digamos, desde ese sector se puede contribuir muchísimo también el desarrollo de ecosistemas de innovación basados en ciencia y en tecnología. Entonces, en Ciudad del Saber tenemos ejemplos muy interesantes de programas altamente especializados que complementan la oferta nacional en términos científicos. Para ese ejemplo, por ejemplo, utilizaría a Dicasat, por ejemplo, que para quienes no lo conocen, es un instituto avanzado en investigación científica que forma parte de Ciudad del Saber, que es una institución pública que nace, digamos, de Senacit y que al final tiene y desarrolla un programa, por ejemplo, un doctorado en investigación biomédica y clínica, que tiene, digamos, con universidades internacionales, con universidades locales y desarrollan, entonces, y ofrecen al país, pues, un doctorado, digamos, con este nivel de especialización que básicamente está desarrollando la capacidad investigadora que necesita Panamá para poder seguir, digamos, como elevando su nivel de competitividad. Si continuamos a la siguiente, por favor. Lo siguiente, obviamente, y ya voy terminando, digamos, para conectar con Vilma, la formación que nace en Ciudad del Saber facilita la transferencia de conocimiento. Allí, digamos, allí básicamente lo que buscamos es transferencia, y eso es algo, obviamente, que es un objetivo central para Ciudad del Saber, facilitar la transferencia de conocimiento entre sector empresarial y la academia. La colaboración entre universidades y empresas impulsa, sin duda alguna, la investigación y también, pues, la transferencia de conocimiento. Las empresas tienen la oportunidad de identificar desafíos específicos y colaborar con las empresas para encontrar soluciones innovadoras a esos desafíos. Y eso no nada más fortalece la capacidad investigativa de las universidades, sino también contribuye al avance del conocimiento local, ¿no? Generando nuevo conocimiento. Entonces, en ese sentido, me gustaría compartir un ejemplo muy breve de Florida State University, que como les digo y como probablemente conocen, es una universidad norteamericana afiliada a Ciudad del Saber. Y tenemos por otro lado a ESRI, que es una empresa internacional norteamericana que tiene también, digamos, que es, digamos, un líder global en términos de sistemas de información geográfica. Pues, estas dos instituciones, sector privado y sector académico, desarrollan una iniciativa juntos que es el Observatorio de Riesgo Urbano, ¿no? Donde a través de toda la tecnología de mapas y de procesamiento de datos para convertirlos en mapas, logran, digamos, gestionar con una universidad un programa de investigación en el que básicamente están detectando riesgos urbanos y anticiparse a potenciales, digamos, escenarios para responder a esos riesgos generados a través de cambio climático, generados a través de movilidad urbana, generados a través de múltiples desafíos a los que nos enfrentamos en centros urbanos como puede ser Panamá, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo muy interesante de investigación aplicada entre sector privado y sector universitario que están, digamos, desarrollando, ¿no? Desde aquí, desde el ecosistema de Ciudad del Saber. Y con la idea con la que cierro, y si me ayuda Federico, por favor, a la próxima lámina, y con la que, digamos, me parece como el enlace perfecto con lo que va a compartir mi colega Vilma, es que la formación que se genera en Ciudad del Saber brinda oportunidades de internacionalizar el talento local, ¿no? En un mundo tan globalizado, definitivamente, desde Ciudad del Saber consideramos que es un error quedarnos, digamos, como encerrados y desaprovechar la oportunidad de formar el talento nacional en otros países, ¿no? En entornos académicos más competitivos. Entonces, en ese sentido, tenemos diferentes iniciativas, incluso me atrevería, por la pertinencia, obviamente, siendo AMCHAM este espacio. Education USA, por ejemplo, me parece un ejemplo muy interesante de cómo, no desde ecosistemas como el de Ciudad del Saber. Education USA tiene su base, digamos, aquí con nosotros y es un programa que básicamente busca acercar al talento nacional con oportunidades de formación en Estados Unidos. Entonces, todo eso, digamos, al final termina siendo pues toda una oferta integral que ofrece el ecosistema de Ciudad del Saber al país y que sin duda alguna sentimos nosotros que agrega muchísimo, muchísimo valor para elevar el nivel de competitividad de Panamá. Así que, en ese sentido también pues tenemos una oferta muy interesante para los que vienen de afuera y tenemos una oportunidad muy importante como país de posicionarnos como un destino académico, ¿no? Que también permite atraer talento de afuera que puede venir y vivir experiencias educativas y profesionales acá que justamente es entonces el tipo de iniciativas y de programas que lidera Vilma a través de nuestro programa de Study Abroad. Así que, por mi parte, era lo que quería compartirles. Muchísimas gracias de nuevo por el espacio. Así que, así que continuamos. Adelante, Vilma. La siguiente, Federico, please. Hola, muy buenos días. La verdad, encantada de estar aquí con ustedes. Agradecemos, Anshan, este espacio para poder compartirles desde la gestión académica lo que hacemos en Fundación Ciudad del Saber y no solamente nosotros, sino que es todo el campus participativo de esta actividad. por mi parte, bueno, ya fuimos presentados, así que yo iré directamente a lo que nos compete el día de hoy, que en mi caso es hablarles sobre lo que es Historia Abroad en Ciudad del Saber. Para preámbulo, como pueden leer en la lámina, lo que es Historia Abroad de forma general o a qué aplica se refiere a este aprendizaje internacional que estudiantes de diversas carreras y edades llevan a cabo en un país extranjero. El aprendizaje involucra, más allá de estar en el aula de clase, puede ser pasantías, hacer investigación y también se complementan con actividades culturales que aporten al conocimiento de esta persona estudiante en el extranjero. El propósito de lo que es Historia Abroad a nivel internacional es proporcionar exactamente esto, una experiencia que sea educativa, valiosa e inmersiva en el país donde están participando. Siguiente. Federico, la siguiente, por favor. Ok. Un programa de Historia Abroad de la forma en que Ciudad del Saber lo administra y más adelante ampliaré de qué forma lo hacemos, conlleva cuatro objetivos. El primero, que es el Real World Lender, es complementar más el currículo académico de conocimientos prácticos relacionados a su área de estudio sobre cómo se hacen las cosas en otro país. En esto, implica que el estudiante ya posee un conocimiento sobre una área específica y lo está estudiando, aprendiendo en el país donde reside o estudia. pero la idea es que transfiera ese conocimiento a un país extranjero y aprenda de esa experiencia, de cómo se hace en ese otro país y en esa línea es que se trabaja este objetivo, reforzar ese conocimiento con un aprendizaje diferente de cómo se hace en ese país. Siguiente, el segundo objetivo es la inmersión cultural. La inmersión cultural, más allá de ir a una actividad turística como la hace cualquiera persona que es visitante en un país extranjero, se busca que tenga una experiencia con esa comunidad o lugar que visita, sea un sitio histórico o sea una comunidad indígena, sea un museo, porque lo importante es que vea qué hay detrás de cada actividad turística, por qué es la razón de ser y así que realmente el tiempo que pasa en cada visita de esta conlleva un diseño de que sea orientado a que el estudiante pueda también aprender por qué está esa actividad haciéndose allí o por qué esa comunidad está haciendo esa actividad en función de turismo para que la inmersión cultural realmente sea más profunda y de interacción con quienes la están haciendo. La tercera por favor ok, como tercer objetivo es la diversificación de lo que es el conocimiento que es analizar y evaluar la consistencia del razonamiento en general. Esto lo que fomenta es que el estudiante tiene más capacidad de un pensamiento crítico del momento de analizar de tratar de tratar de cuando tenga que hacer algún trabajo de investigación o demás por estas mismas inmersiones que ha tenido tanto culturales o de trabajo o de formación tiene esa capacidad y su conocimiento crítico o pensamiento crítico ha aumentado o crecido. La siguiente ok, como último es lo que es el lenguaje estos programas son algo cortos pero aún así el hacerlos en un país extranjero donde no es tu idioma natal conlleva a que también tenga ese enriquecimiento algunos toman clases del país donde están en nuestro caso español pero el tiempo es muy corto como para decir que pueden aprender el idioma pero el tener que overse abocados a tener que integrarse con otras personas de otra lengua conlleva también a que su habilidad para aprender otro idioma se crezca o genere necesidad de hacerlo es lo que también se busca con los objetivos de programas de Story Abroad siguiente Federico ok, desde Ciudad el saber que estamos buscando al hacer esto con todos estos programas donde se busca que el estudiante de diversas carreras vengan a Panamá aprendan de lo que tenemos aquí en sus áreas de estudios tratamos de buscar o apostamos a que Panamá sea un destino académico de forma inmediata decidido por la universidad de donde mandar a sus estudiantes esto definitivamente no solamente por ser Panamá lo tenemos que hacer basado en nuestras ventajas competitivas que es lo que es atractivo para las universidades con este lineamiento es lo que nos hace ser el aliado ideal para trabajar con las universidades lamentablemente Panamá en la región no somos la primera opción para esta decisión de las universidades de poder hacer Story Abroad fuera de su país Colombia y Costa Rica principalmente Costa Rica nos llevan mucha ventaja en esto dado que si se tratan como proyectos de estados y el gobierno pues incentiva esto a través de sus agencias de promoción y es una 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 actividad más que ofertar a al a cualquier extranjero que quiera hacer Study Abroad así que lo que quisiéramos de Ciudad saber es que Panamá sea ese primer destino en la opción que tiene porque el impacto que genera todo estudiante o profesor faculty que viajan a un país extranjero impacta de muchas maneras y beneficia a muchos así que bueno Dios quisiera que tuviéramos esa ese discernimiento por parte del Estado para ser igual que Costa Rica o mejor que un Costa Rica o un Colombia al promocionar el país como destino para Study Abroad siguiente Federico ok para hacer este aliado ideal que la universidad confía que puede ser su partner en Panamá para que ellos puedan desarrollar su programa de Study Abroad con sus estudiantes esto lo hacemos basado en todos los servicios que podemos ofrecer gracias a la experiencia que hemos desarrollado y acumulado por más de 20 años podemos todos estos seis que he listo aquí por decir uno pero para resumirlos lo que nosotros realmente hacemos es entender lo que es el programa académico de qué está compuesto su syllabus qué objetivos busca que aprenda el estudiante cuando está viniendo al país dado la trayectoria que tenemos gracias a Dios local e internacionalmente podemos abrir puertas para estas universidades y sus estudiantes y tratar de complementar su aprendizaje académico con muchos aliados en el país entonces somos el enlace para que ellos puedan tener acceso a otras universidades en Panamá como otros entes o organizaciones que contribuyan al aprendizaje de estos estudiantes adicionales a eso bueno se desarrolla una agenda muy personalizada es muy customized porque cada programa es muy muy distinto desde el número de personas fechas objetivos el syllabus aunque sea una carrera igual varía lo que están buscando quieren enfatizar más en un área de banca o un área más de mercadeo un área más de dependiendo de la rama si es salud pública así que aunque sean dos universidades que estén pidiendo lo mismo puede variar un poco así que las agendas son muy personalizadas por supuesto que esto conlleva realizar toda la dinámica de la logística para lo que es el hospedaje tanto en ciudad como en el interior de la república los traslados la seguridad es algo que es primordial al desarrollar un programa de Soda Broad y Ciudad del Saber se lo toma muy muy en serio trabajamos con proveedores certificados de confianza que quienes también conocen cuáles son nuestros objetivos y requisitos para poder proveer este traslado o hospedaje a los estudiantes así que dado todos estos servicios somos el aliado ideal para estas universidades poder tomar la decisión de venir a Panamá y realizar sus proyectos o programas de Soda Broad Siguiente ok ya entrando en lo que es resultados o impactos de lo que es el estudio de Abroad en Cifra tenemos como ya mencioné más de 20 años de experiencia desarrollando esta actividad trabajamos con más de 30 universidades algunas repiten casi todos los años otras cada dos años se suman nuevas durante el tiempo de la pandemia sí fue un año dos años casi cero pese a que había programas ya establecidos y desarrollados se cancelaron en su totalidad todos lamentablemente pero bueno gracias a Dios se ha reactivado esperemos que sigan así para el otro año con todo lo que tenemos ya organizado y confirmado la mayor parte de estas universidades son de los Estados Unidos y 20 de estas se encuentran en el top 200 del US News and World Report esto es importante porque realmente son referentes muchos grupos si nos llegan por la gestión de acercamiento que hacemos a través de actividades internacionales de participación en conferencias o ferias educativas otras con el apoyo de la embajada de Estados Unidos Education USA aquí en Panamá y otras que son referidos por mismas otras universidades para que tomen a Panamá como destino de su prueba de study abroad y por eso es que tenemos ese alto porcentaje de participación de Estados Unidos y que 20 de ellas sean de las 200 más importantes siguiente ok mayormente cuando yo decía que apostábamos a que Ciudad a que Panamá sea un destino académico basado en nuestras ventajas competitivas como país son 10 áreas de interés que poseen esas ventajas competitivas de país por lo que más adelante se las enuncio que desarrollan sus actividades de study abroad hemos tenido en estos tiempos más de 15 nacionalidades diversas de estudiantes aunque sean de Estados Unidos muchos son estudiantes Estados Unidos y Canadá son muchos son estudiantes que son de otras nacionalidades que están estudiando en Estados Unidos y hace su programa de study abroad en Panamá suman más de 15 mil participantes entre profesores y estudiantes esta data es con números propios y de Open Doors una organización que maneja y administra la movilidad estudiante internacional principalmente de los Estados Unidos en el mundo y trabajamos con más de 50 empresas afiliadas y aliadas de Ciudad del Saber que van desde lo que es ONGs instituciones de entes del Estado del Gobierno a todo el sector casi el sector privado instalado en Ciudad del Saber o a través por ejemplo del mismo Anshan trabajamos con empresas miembros de Anshan la Cámara de Comercio de las que somos también nosotros miembros y de hecho Anshan nos apoya mucho también en recibir a estos estudiantes con sus universidades la siguiente ok para mencionar solo alguna bueno están viendo los logos algunos son distinguidos por parte de la audiencia pero mencionaré algunas tenemos como dije más de 30 universidades por ejemplo está Charlton College University of Minnesota WS Politécnica Institute WPI San Diego State University University of Kansas Centennial College Texas Christian University Louisiana State University St. Louis University Drake University Tulane University University of South Florida New York University University of Tennessee University of Iowa Michigan State University Illinois University University of Alabama Citadel Davidson College Villanova University Arbon University University of Notre Dame Baltimore Young Program El Tecnológico de Monterrey Interamericana de Puerto Rico Estas son las áreas que mayormente trabajan los programas de estudio o que se enfocan basado como dije en lo que son las ventajas competitivas que Panamá posee como país está lo que es suplencia logística ingeniería tecnología internacional businesses sciences entrepreneurship biología sostenibilidad public health latinoamerican studies international development and affairs como dije puede que sea que tenga dos universidades con intereses en suplencia logística pero no todas no es la misma agenda para cada una de estas universidades porque algunas hay que resaltarles más ciertas áreas que buscan enfocarse así que si bien quienes trabajan en suplencia en Panamá por supuesto que son las mismas empresas cada enfoque que se le brinda a los estudiantes durante la visita o participación podría variar y así con las otras también pero estas son las áreas que mayormente se trabajan desde la fundación en bases al syllabus académicos de cada universidad con su programa de historia abroad siguiente Federico ok lo que está un poco pequeño para leerlo pero ahí podrían ver igual está haciendo grabada la presentación las áreas de interés con que mayormente se trabajan estas universidades las que más se repiten como bien bueno es Business Innovation Supplement Chain and Logistics por ejemplo University of Texas New York University University of Illinois con Technology Management University of Alabama con International Businesses Davison College ellos van a hacer por ejemplo un programa completamente nuevo que es Institution and Inequality que es Estudios Panamá Notre Dame también que es algo nuevo en Migration Refugee and Sustainable Tourism Becoming a Global Citizen de Baltimore este último Texas Christian University estuvo haciendo con nosotros Global Problem Solving de ellos estuvieron trabajando en Darién para ayudar a comunidades en Darién Louisiana State University hizo programas con nosotros Environmental Engineer y de ahí quedaron proyectos importantes Tulane University ha venido haciendo con nosotros Latin American Studies más que todo Relaciones Panamá y Estados Unidos y Universidad de South Florida también tiene muchos años ya haciendo programas con nosotros 20 en Public Health Nutrition and Women Health la siguiente Federico ok para ejemplo y reforzar lo que vengo diciendo de las agendas que trabajamos y las áreas que 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 piden trabajar estos programas de Soy Abroad es importante también que desde lo que es la misión de Ciudad del Sabernos estos programas tengan algún tipo de impacto o cambio social así que he resaltado unos cuantos de ellos casi todos tienen algún componente de impacto o cambio social unos en mayor escala que otros pero para por ejemplo mencionar WPI que tiene ya 10 años de trabajar proyectos diversos en Panamá por ejemplo ha hecho trabajos o desarrollado posibles soluciones para organizaciones o entes como lo hace el IDAM para nosotros mismos en Ciudad del Saber ha hecho varios para Uteima Batipa siempre trabaja con ellos en Chiriquí la autoridad del canal la iglesia San Mary en Balboa Marea Verde ha trabajado con ellos y Fundación El Caño pero tiene muchos otros porque son más de 10 años que tienen estos chicos se quedan seis semanas en Panamá y desarrollan actividades y proyectos con propuestas de solución a problemas para organizaciones diversas previo a eso están reunidos desde los Estados Unidos por otros seis semanas también más o menos con estas organizaciones así que cuando ellos ya llegan a Panamá es para implementar o mejorar lo que es ya su propuesta en sí siguiente la otra que tenemos es South Florida como dije tiene muchos muchos años ya 20 con nosotros ellos hacen los programas que ellos hacen tienen también un gran impacto en comunidades trabajan con diversos centros de salud comunidades rurales recientemente hicieron uno en Chica donde el equipo de nutrición que vino a hacer su historia de nutrición desarrolló por la comunidad la escuela y los padres de familias mejoras en lo que es la forma de comer desarrollo huertos recolección de data y hizo importantes donaciones para mejorar el comedor del colegio primario también trabaja con Provisida NutriHogar Aplafa Vida Mujer se enfocan todo lo que es en Public Health y tienen más de 3-4 programas al año con nosotros siguiente Federico este es un programa que con Drey hemos trabajado anteriormente Drey es una escuela de una universidad enfocada más al área de negocio de Dimon, Iowa pero hemos trabajado programas de negocio con ellos pero el año que viene tenemos un programa interesantísimo que es resalta lo que es las relaciones Panamá-Estados Unidos para este intercambio cultural van a ser clínicas gratis para niños en fútbol americanos todo se ha coordinado con el apoyo del Club Kiwanis de Panamá y se va a dar un juego internacional posteriormente estaremos compartiéndole los datos del juego y por si quieren asistirse la verdad que va a ser un espectáculo muy bonito la Embajada de Estados Unidos también está apoyando muy fuertemente este proyecto en particular porque sí tiene impacto el programa lo desarrollan cada cuatro años así es desarrollado en China en México y en en África no me acuerdo ahora mismo qué país y es la primera vez que van a desarrollarlo en Panamá sin embargo el comentario o el feedback que recibimos en la universidad que Panamá presenta mejores condiciones que todos otros países para ello seguir desarrollando este programa con sus estudiantes del team de fútbol de la universidad por último la siguiente ok siguiendo en lo que es el impacto social enfatizo en estas cuatro universidades y sus programas por ejemplo la universidad de Notre Dame que con este el apoyo también de Education USA y Villanova University también con Education USA estamos desarrollando estos programas para el 2024 Notre Dame se está enfocando en lo que es el problema de migración en la región y este están haciendo también es muy es muy abarcador el programa tienen un componente social que se enfoca en la parte de migración y otro en turismo sostenible y van a trabajar también con el el centro de custodia femenino de Tucumén ellos estarán varias semanas aquí en Panamá el programa se desarrollaba antes en Guatemala y y Ecuador creo es primera vez que lo van a hacer en Panamá gracias a una gestión que tuvimos acercamientos con ellos en en Washington hace unos meses atrás y el apoyo de Education USA como dije Villanova University es igual también ha sido de esta forma el acercamiento ellos van a enfocarse en trabajar con emprendedoras mujeres emprendedoras y gracias al programa y el canal empresarias que Ciudad del Saber lidera también por más de 10 años hemos diseñado una agenda de trabajo para que estos estudiantes puedan ayudar a estas emprendedoras con dos problemas que logran identificar en sus empresas Alabama estaba viniendo a Panamá pero no a través de Ciudad del Saber logramos que empezaran a trabajar con nosotros y ya viene por segundo año el programa de esto lo peculiar que tiene es que son estudiantes que es primera generación que asiste a la universidad son todos becados los donors de la universidad pagan el viaje de estos chicos son estudiantes sobresalientes la verdad que impresiona mucho la participación de ellos cuando visitan algunas empresas en la ciudad y uno de sus donantes viene también para estar parte de su estadía con ellos y ver cómo el desenvolvimiento de los chicos es más que todo en áreas de negocios pero sí es interesante que son estudiantes de escasos recursos y primera generación que asiste a la universidad y es valioso eso que lo hagan en Panamá su primer viaje porque es incluso la primera vez que viajan también Baltimore Young es un programa que es orientado a chicos de escuelas secundarias van entre 3 a 17 años y es más que todo para desarrollar habilidades blandas y liderazgos ellos van a estar varias semanas con nosotros también fue un programa que se ha desarrollado con mucho mucho cuidado dado que son menores de edad y son también estudiantes de comunidades de riesgo que han sido becados por donantes de la ciudad en Estados Unidos en Baltimore y ellos van a estar haciendo actividades que involucran sostenibilidad medio ambiente arte terapia aprendizaje de español también y historia Panamá Estados Unidos así que eso es lo que tenemos básicamente para presentarles desde lo que hacemos en Ciudad del Saber ya estoy sobre el tiempo y bueno finalmente la siguiente ya es para dejarles lo que son nuestros contactos y agradecer nuevamente la verdad la oportunidad de compartirles esto creo que muchas personas no saben todo lo que Ciudad del Saber gesta desde la parte de formación y atracción que lidera David para tener formación en el campus de carreras realmente competitivas y universidades realmente también importantes en el área de formación de diversas magnitudes y carreras y lo que hacemos también para atraer universidades internacionales que puedan visitar Panamá y Ciudad del Saber y sus aliados y lograr reforzar su conocimiento y aprendizaje a través de esta gestión de historia abroad así que bueno Federico quedamos ya con ustedes muchísimas gracias Vilma y David yo tengo una pregunta para ustedes si alguna de las empresas que son miembros de Amcham está interesada en recibir visita de los estudiantes que vienen de afuera en estos programas ¿cuál sería el medio para contactarles o cómo sería el proceso con ustedes para que para que conozcan las empresas que están establecidas en Panamá si alguno estuviera interesado? Gracias excelente pregunta sí mira no pueden contactar bueno ahí están los datos de nosotros me pueden contactar a mí y con mucho gusto nos reunimos y les les indicamos a quienes tenemos con la información que ustedes nos brinden podemos de una vez identificar qué grupo podrían recibir eso sería la verdad que es muy valioso aprovecho para agregar esto que lo que nosotros estamos tratando de desarrollar es que dado que es el tiempo que invierte la empresa para claro también conviene porque estos estudiantes son un ente multiplicador que a su vez dice ok yo no sabía que esta empresa americana o tal empresa de cualquier país multinacional estaba ubicada en Panamá por la visita lo saben y lo saben de primera mano pero si también la organización o la empresa tiene un programa de ayuda social nosotros a veces pedimos una pequeña donación a la universidad y se lo podemos donar al programa que ustedes estén llevando a cabo o sea que la idea es que se tenga un win-win verdad porque de todas maneras la empresa da su tiempo y espacio para recibirnos algunos lo hacen porque bueno es parte de su gestión pero también si tratamos de eso de que para lograr que tenga todavía mayor impacto tratar de ayudar a las organizaciones que nos apoyan a recibir a los estudiantes si tienen algún proyecto social que se les pueda donar algo con mucho gusto también lo podemos gestionar pero solamente nos tienes que escribir y con mucho gusto coordinamos para el otro año tenemos en teoría Dios quiera que todo siga funcionando de esta forma con todo lo que está contencido en el país como 30 diversos programas que nos estarán visitando entre enero y agosto del otro año así que con mucho gusto solo nos escriben y les damos el seguimiento Muchísimas gracias y también para David la pregunta sería si alguna de las empresas estuviera interesada en desarrollar algún tipo de programa específico de desarrollo por ejemplo por dar un ejemplo que estén pensando en atraer algún tipo de negocio específico o una línea de negocio específica y quieren capacitar gente en esa materia ¿cómo funcionaría eso con ustedes? Gracias yo creo que la idea de los ejemplos que busqué compartir son un poco como con la intención de inspirar con la intención como de dar referencias de qué tipo de colaboraciones típicamente se dan en nuestro ecosistema entre sector privado y sector académico un poco con la idea de que puedan ustedes digamos como empresas digamos quizás imaginarse o verse reflejados en eso quizás en el futuro para nosotros digamos el objetivo como siempre es buscar esos puentes digamos entre dos sectores que típicamente les cuesta como comunicarse entonces nuestro rol es ser facilitadores de esa comunicación así que si ustedes tienen cualquier idea cualquier necesidad de relacionada digamos con estos temas de formación quizás hay empresas que tienen ya una relación establecida con universidades porque porque típicamente en Estados Unidos por ejemplo trabajan con universidades para desarrollar X proyectos académicos de formación y quisieran más bien como apoyarnos a que a través de ese networking nosotros podamos quizás atraer eso a Panamá es por ejemplo Ponte que es Dell por decirte un ejemplo allá en Estados Unidos trabaja con X universidad y ustedes a través de la empresa acá del equipo de aquí a Panamá nos pueden ayudar quizás a conectar con ese modelo que tienen en otro país nos pueden ayudar a conectar con esa universidad y a traer quizás eso mismo que tienen en Estados Unidos traerlo aquí a Panamá eso es digamos justamente la idea de un espacio como este de darles referencias e inspirarles un poco a pensar un poco fuera de lo que típicamente digamos se hace entonces al final igual como decía Vilma en mi caso ahí está mi contacto también si cualquiera de sus empresas tiene un interés como ese o quiere explorar simplemente digamos como nuevas iniciativas relacionadas con formación simplemente compartanlo aquí todo es muy muy custom made muy case by case digamos nosotros vamos como canalizando diferentes iniciativas así que siéntanse completamente así sea algo que para de entrada les suene como que no tiene como tanta tanto como tanto tanto argumento todavía sino es simplemente una idea igualmente no se sientan digamos limitados a contactarme y démosle juntos forma a esa idea así que eso sería bueno muchísimas gracias a ambos no veo otras preguntas en el chat pero les agradezco muchísimo la presentación sumamente interesante y educativa porque realmente hay muchos servicios que están ofreciendo que no son no son del conocimiento general así que gracias por esta oportunidad de conocer sus programas y bueno muchas gracias a todos los participantes que han estado acá con nosotros en esta presentación muchísimas gracias muchas gracias feliz día bye bye gracias gracias ok